¡Hola! ¿Cómo están? Soy la Chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo nuevo de los talleres de cocina Kiwi Limón. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en la cocina y más hoy que vamos a hablar de pan dulce mexicano y es que cuánta tradición hay en cada pieza, ¿verdad? Yo cuando digo pan dulce inmediatamente me traslado a mi infancia y me veo en el comedor y en la cocina mi abuelita preparándome un café con leche. Si ustedes tienen una historia, algún recuerdo con el pan dulce, acuérdense que me encanta leerlos, me los escriben ahí en los comentarios y yo feliz los voy a leer. En este taller les voy a contar algo sobre el pan dulce mexicano y además les voy a enseñar cómo preparar a uno de los mejores exponentes que tiene la panadería mexicana. ¿De quién les estoy hablando? De la famosísima concha. Y es que como saben el origen del pan dulce nacional se debe a la unión de dos culturas, la prehispánica y la europea, principalmente de España y de Francia. Se cree que hay 750 diferentes tipos de pan dulce y es que para los mexicanos el pan dulce es muy importante porque representa celebración, fiesta, como el pan de muerto, la rosca de reyes, el pan de feria. Ese sí que es puro sabor y diversión. ¿Para quiénes? Para chicos y para grandes. Antes de hablar de pan dulce mexicano tenemos que hablar de las levaduras que se utilizan en su preparación, como por ejemplo la levadura madre o masa madre, que es imprescindible en todas las preparaciones que llevan harina integral. A veces se combina con levadura seca y es la base de todos los panes que tienen costra, como la telera, que por cierto vamos a ver en el siguiente capítulo, así que no se lo pueden perder. También está la levadura seca o en polvo. Esta levadura se presenta en gránulo. Esta levadura por ejemplo no necesita hidratarse, con sólo agregarla a los ingredientes de la preparación funciona perfectamente. Además dura muchísimo en almacén o en alacena, siempre y cuando esté guardada perfectamente. Esta levadura se utiliza casi en todos los panes dulces, como por ejemplo el ojo de pancha y el coco. También está la levadura química o polvo de hornear, que propiamente no es una levadura porque no tiene la acción de fermentar, pero sí tiene la acción de leudar. Eso significa crecer. Se utiliza en los panqués, en mantecadas por ejemplo y en los biscuits. Y por último está la levadura fresca, que se denomina así porque se guarda en refrigeración y la encuentran en todos los mercados. En la cocina siempre estamos hablando de exactitud, pero cuando se trata de pan, más porque no puede fallar. Por eso vamos a comenzar con lo primero y eso es hidratando nuestra levadura. Yo ya tengo aquí levadura seca en un tazón y la voy a hidratar con leche tibia. Entonces le agregamos un poquito y lo mezclamos. También lo pueden hacer con agua, pero aquí lo importante es que lo hagan con agua tibia. No puede ser agua caliente, no puede ser hirviendo, porque lo que sucede ahí es que se empieza a morir la levadura. Entonces es bien importante que cuiden eso. Lo único que tenemos que hacer es mezclar con una cucharita hasta que se disuelva perfectamente y la vamos a dejar reposar 10 minutos hasta que se forme una pastita. Muy bien, ya terminé de disolverla perfectamente. Como ven se va a ser ligeramente espesa, como la que yo tengo aquí. Esto lo vamos a dejar reposar 10 minutos y después vamos a continuar con el procedimiento. Un tip antifallas es agregar los ingredientes en orden y aquí sí voy a decir que el orden de los factores sí altera el producto. Así que vamos a comenzar en orden. Vamos a agregar la harina que está previamente cernida por un colador. Acuérdense que en capítulos anteriores ya les comenté que hay que cernirla. Vamos a agregar ahora el azúcar y después vamos a agregar la sal. Y aquí aprovecho para decirles que la sal jamás se agrega directamente a la levadura porque le restamos fuerza. Eso lo tienen que recordar siempre. Entonces integro bien la sal y el azúcar a la harina y ahora sí voy a agregar de poco en poco la leche, solo poco, y después voy a agregar la levadura que ya teníamos previamente hidratada y comienzo a mezclar. Lo pueden hacer en mesa, yo lo estoy haciendo ahorita en un tazón para que me queden todos los ingredientes bien unificados. Ahora voy a agregar de uno en uno, voy a agregar un huevo y comienzo a mezclar. Si se fijan, primero agregamos todos los secos y después estamos agregando todos los húmedos. Agregamos el siguiente huevo y continúo mezclando. Y por último voy a agregar la vainilla. Y ahora sí, vamos a comenzar a mezclar hasta lograr una masa homogénea. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es trabajar un poquito la masa en la mesa. Entonces tomo toda la masa, el resto que llegue a quedar, ahorita lo retiro con la raspa. Muy bien, enharinamos un poquito la mesa y empezamos a trabajar la masa de esta forma. Muy bien, ya tengo lista mi masa. Ahora sí, ya logré que se vea homogénea. Si ustedes ven que la masa se los pide, o sea que necesita un poquito de harina, se la pueden ir agregando solo de poquito en poquito. A veces las recetas se ven un poco alteradas por la humedad que hay en la atmósfera. Entonces, de poquito en poquito y van logrando amasar perfectamente. Ahora sí, es turno de que entre la mantequilla. Y la mantequilla deberá ir fría. ¿Por qué tiene que ir fría la mantequilla? Para que mantenga la estructura del amasado. Pues la acabo de sacar del refrigerador y se lo voy a ir agregando de poco en poco. Entonces pongo más o menos así y empiezo a amasar. Ya tengo lista mi masa. No se desesperen si ven que se les empieza a pegar en las manos. Una raspa y un poquito de harina soluciona muy bien para poder despegar los ingredientes o la masa de nuestra mesa. En este caso que estamos hablando de mantequilla, yo les recomiendo que utilicen la mantequilla que tenga como mínimo 84% de grasa. Ya que tengo lista la masa, la voy a pasar a un tazón. Tomen en cuenta que la masa va a crecer. Entonces necesitamos un tazón que sea grande. Después le vamos a untar un poquito de aceite vegetal en todo el fondo y la pared de nuestro tazón o bowl. Y vamos a poner la masa ahí. Entonces con una raspa la despegamos perfectamente y la colocamos. Después lo vamos a cubrir con plástico adherente que quede bien cubierta. Y esto lo vamos a llevar a fermentar dos horas. ¿A dónde? A un lugar que esté cálido en la cocina. Recuerden que las levaduras trabajan muy bien en lugares que sean cálidos, húmedos y oscuros para que entonces las levaduras hagan su fermentación. Ahora sí, llegó mi parte favorita de la concha, la costra. Y no crean que es difícil, es súper fácil. Vamos a necesitar una batidora, vamos a agregar mantequilla en la batidora. Yo en mi caso, por ejemplo, utilizo la mantequilla, pero hay personas que utilizan manteca de cerdo o manteca vegetal. Eso ya es cuestión de gustos. Voy a agregar azúcar glas. Y en una velocidad muy baja voy a comenzar a batir hasta lograr una pastita. No exageramos batiendo porque entonces la fricción empieza a calentar la mantequilla y se nos empieza a desgrasar. Entonces solo es mezclar hasta integrar. Vamos a tomar exactamente la mitad de la mezcla que tenemos aquí. Pues hay que dividirlo más o menos así. Y vamos a poner una parte en un tazón y la otra parte se va a quedar en la batidora o si quieren también lo pueden hacer aparte, pero yo voy a aprovechar que ya lo tengo aquí en la batidora para agregarle cocoa. Entonces agregamos la cocoa y volvemos a batir. Acuérdense, una velocidad baja. Esto ya quedó perfectamente integrada y ahora sí lo voy a pasar a un tazón. Ya pasaron las dos horas de fermentación. Ya las levaduras hicieron su magia. Vean qué bonito fermentó. Creció espectacular. Ahora lo que sigue es poncharla. Es algo muy sencillo y se hace especialmente para romper la estructura y el volumen que se formó en la fermentación y es muy sencillo. Solo tenemos que cerrar la mano, formar un puño y presionar hasta el fondo. Y en ese momento se empieza a salir todo el aire. Es súper importante que se salga todo el aire porque a la hora de bolear y meter nuestros panes al horno no queremos que se le formen burbujas. Llegó el momento de formar nuestras conchas y para eso nos va a necesitar una báscula. Vamos a tomar una porción de la masa, más o menos que sean 80 gramos aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a calcularlo. Así. Ponemos en la báscula. Si no tienen una báscula, lo pueden hacer, como decimos aquí en México, a ojo de buen cubero. Solo intenten no tener unas conchas muy grandes y otras muy pequeñas porque a la hora de la cocción no va a quedar pareja. Muy bien. Entonces ponemos un poquito de harina en la superficie y vamos a bolear. Entonces nos enharinamos las manos y vamos a hacer este movimiento. A la hora de bolear tenemos que ser veloces porque les recuerdo que la masa tiene levaduras y sigue fermentando. Lo colocamos en la charola, queda así bien redondita y con la palma de la mano nos volvemos a enharinar y presionamos un poquito de esta forma. Una vez que terminamos de bolear, le vamos a dar una segunda fermentación, pero esta es más cortita. La vamos a dejar 15 minutos, ya saben, en un lugar cálido. Vamos a hacer la costra, que es la parte más rica de las conchas. Vamos a enharinar un poquito la superficie de la mesa y vamos a tomar porciones de 30 gramos aproximadamente. Vamos a necesitar la báscula y si no, ya saben, lo hacemos a osito de buen cubero. Ahí está, 30 gramos. Lo vamos a hacer con el rodillo. Vamos a enharinar un poquito y lo vamos a extender. Primero lo voy a hacer una bolita. Lo extendemos suavemente. También lo podrían hacer con las manos si es que se les dificulta hacerlo con el rodillo. Entonces yo ahorita con una raspa lo levanto de esta forma y lo coloco, que quede más o menos del tamaño de nuestra concha, más o menos así. Y repetimos la operación y seguimos cubriendo el resto de las conchas. Aquí, muy importante, no exagerar con el grosor de nuestra costra porque sería contraproducente para la fermentación que ya habíamos logrado. Ahora lo que sigue es hacerle ese corte característico que tienen las conchas y para eso vamos a necesitar un cortador. Es más o menos como es. Entonces hacemos esto, ¿sí? Más o menos como lo acabo de hacer yo. Y si no tienen el cortador, lo pueden hacer a cuchillo con un montador que es este y vamos a hacer más o menos algo como esto. Una vez que terminamos de hacer todos los cortes en nuestras conchas, entonces nos vamos al horno 180 grados y lo vamos a dejar 20 minutos y listo. Los panes dulces mexicanos huelen y saben a pura tradición, como estas conchas, como las gorditas de nata, los cubiletes de queso, unos roles de canela. Utilicen esta clase como base para hacer sus recetas y ya saben a quién le dan pan que yo. Si se perdieron capítulos anteriores, no se preocupen, vayan al perfil de Kiwi Limón y si quieren saber cómo se preparan estas delicias, ya saben, tienen que ir a www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo, gracias por acompañarme, adiós.